Música Luego de anunciar que en Jalapa hay unidad con la presencia de los diversos aspirantes a los cargos de elección popular, el precandidato de la coalición por Tabasco al Frente, Gerardo Gaudiano Rovirosa, saludó y charló con militantes y simpatizantes del PRD del poblado Aquiles Cerdán del municipio de Jalapa. Gaudiano Rovirosa enfatizó que quiero que en mi gobierno las mujeres sean las consentidas al momento también de manifestar que la gente ya no cree en los políticos. Yo no soy de esos políticos mentirosos que nunca regresan a las comunidades. A las mujeres las apoyamos con todo y las voy a seguir apoyando. Bueno, quiero que sean las consentidas de mi gobierno cuando lleguen las mujeres. ¡Arriba las mujeres! Andan muy apagadas las mujeres hoy, ¿eh? ¡Arriba las mujeres! Sí, la mujer siempre está al frente. La mujer siempre está al frente. Y miren, hoy, hace un ratito que estaba aquí, pues imagínense cómo me sentí ahorita que estaba aquí en el presidio, en medio de dos mujeres presidentas, la de Centro y la de Jalapa. Esa es la fórmula para salir adelante. Trabajo y más trabajo, no hay más. Créanme, se los digo convencido de lo que hice. Mucho trabajo, a todas horas, sin descanso. Entonces, sí se requiere mucha energía para sacar adelante a Tabasco. ¿Cómo la ven? ¿Nos van a apoyar? ¡Sí! Bueno, entonces, a trabajar, a trabajar duro. Yo voy a seguir mi camino. No me quiero despedir porque vamos a estar en contacto. Es un hasta pronto. No es adiós, no nos volvemos a ver. Porque no soy como los políticos mentirosos y tradicionales que dicen, ¿Voy a regresar? ¿Y cuándo regresan? Entonces, eso hay que eliminarlo. Y yo puedo porque soy parte de una nueva generación. A mi generación le toca dignificar la política. Dignificar a los políticos. Pero le toca a mi generación. A mi generación le toca hacer las cosas bien para demostrar que Tabasco puede volver a ser la potencia que fue en el sureste. ¡Gracias!